Bienvenidos a CAPTCHA 777. Con emoción presento una nueva app recién creada, algo que necesito desde mínimo un año y medio. Recién dije basta, necesito, necesito encontrarlo. No se pudo encontrar en toda la web. Google por arriba abajo. No pude encontrar nada de lo que necesitaba. Entonces me puse a fabricarlo. Tengo un equipo de programadores desde 15 años y más. Entonces les dije necesito esto urgentemente. ¿Por qué? ¿Qué es esto? Les voy a explicar rápidamente la necesidad que todos nosotros tenemos cuando capturamos email con formularios de captura. En pocas palabras, CAPTCHA 777, para que sepas rápidamente, es un sistema inteligente que valida todos los correos capturados, evita hacerte perder tu reputación, permite que tus correos lleguen al inbox y es 100% único e innovador. Entonces, tú sabes que necesitas capturar email, muy importante. No sé si lo estás haciendo, pero debería estar haciéndolo. Pero cuando capturas email, hay un problema grave. Y es que la gente, no, los emails que te están llegando, no vienen siempre de seres humanos. Un email puede llegar a tu captura de email y tú dices, wey, yupi, hoy capturé 100 emails. Pero ¿cómo tú sabes que esos emails son reales? Existen, no rebotan y no son emails robados de un ser humano, un email real, pero robado. Y después cuando tú mandas email a esta persona, dices, hey, yo nunca me suscribí a tu lista, eres un spammer. Te suscribiste, ¿cómo tendría tu email, tú crees? No digas eso. Es que hay hackers en el mundo, roban email y ellos con un script, un robot, vienen y utilizan los emails robados y los suscriben a tu lista. Entonces, créeme, no todos te han dado su email de corazón. Tú puedes tener en tu lista varios emails falsos y emails reales, pero que no quieren estar en tu lista. Alguien los puso ahí. Entonces, nosotros, captcha 777, a diferencia de la competencia, que no hay competencia, la minicompetencia, ellos hacen, los que existen unos 20 en el mundo adulto, hacen una parte de lo que hacemos. Y te voy a decir cuál es la parte que hacen y lo que nosotros hacemos. Verifican promedio, por un centavo de dólar americano, verifican si el email está mal escrito, si es un info, admin, contact, etc. Si son emails de un bot, ¿sabes? Como captcha que dice, selecciona el tren, selecciona el avión, el auto, etc. Falsos a propósito, eso lo estamos haciendo nosotros, no todos lo hacen. Verificando los MX Records, si tú sabes de DNS, tú me entiendes, no importa si no. Palabras claves de alto riesgo, como sex, sexo, porn, o casino, no sé qué. Todas las palabras sucias del mundo, ¿ok? Eso hay que verificarlo. Si alguien suscribe algo raro así, o triple X, no sé qué, eso hay. Los quejosos en el mundo que están, no quieren recibir más emails, se pusieron en lista, no me molestan. ¿Tú estás enviando email a esta gente? Hay que tener un sistema que lo verifica y no acepta estos emails en la captura, en el momento de capturarlo. También hay trampa de spam en el mundo, te puedo hablar de eso prontito. Rebote. Eso es principalmente a la izquierda lo que unos cuantos 20 en el mundo, yo iba a comprar, hacen y verifican, ¿ok? Yo pagaría un centavo de dólar por email verificado para esto. Pero, hay un problema. El problema mío no me sirve esto. Porque también quiero verificar si los dominios son válidos o no. Si yo mando un email a eric.dominioexpirado.com, ¿tú crees que el email va a llegar? No creo, ¿eh? Entonces, sería inteligente verificar si el dominio existe, ¿eh? Eso es una cosa. ¿Qué pasa si es un servidor en el mundo que puso el email en tu captura de email? No un ser humano. ¿O qué tal si es un ser humano sentado en un data center? Un centro de Austin, alojamiento. Y él registra y registra y registra. No es un ser humano normal, pero sí es un ser humano. Ellos no verifican esas cosas. Ahorita yo sí. VPN proxy. ¿Tú crees que una persona normal, que no sabe nada de internet, mucho, solo sabe que existe internet, Facebook, todo eso, y no sé qué, cocinar, y todo eso, noticias, ¿tú crees que se va a esconder detrás de un VPN? La mayoría ni saben qué es un VPN. Entonces, no tiene que estar detrás de un VPN. No, no, no. Si tú sabes qué es, tú eres un que vive en internet y verificas ofertas CPA en diferentes países, está bien. Pero esconderte para hacer algo malicioso, ajá, hay otra razón. Entonces, bloqueamos a esa gente. Bloqueamos las apps que registran email. De apps, de scripts, países que no quieres, idioma que no quieres, páginas de llegada, o sea, referrer, y además a gente que viene sin navegador. Ahora, ¿cómo hicieron para llegar a tu formulario sin un navegador? Eh, no es un ser humano. Entonces, yo por experiencia propia, me ha pasado que a la izquierda no me sirve del todo. Pagar un centavo de dólar para verificar email así, no me sirve. Yo nunca pagué, bueno, pagué una vez, pues, una vez. Pero pagar frecuentemente y limpiar, y limpiar, y limpiar, siento que no me sirve. Además, en vivo, 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 nunca usé un servicio así porque falta. Mira, les cuento rápido, no quiero hacer un video largo. Yo hice concursos en mi vida, y muchos tramposos de mis clientes pareciera que para ganarse 100 dólares han comprado gente sentada en su casa, en la India, Filipina, China, Rusia, por otro lado así. No me di cuenta. Regalé 100 y 100 y 100 dólares a los ganadores que me mandaban más email posible. Cuando supe por uno que los delató, y me dijo, Eric, me da pena, pero te los voy a delatar. Te tengo que decir lo que está pasando y tú estás perdiendo tu plata. Mejor guardar tu plata porque te están estafando. Entonces, me di cuenta que los emails que me habían enviado eran todos falsos. O si no eran falsos, eran emails robados. Ay, 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 yo no puedo perder plata así. Entonces, yo dije, no voy a hacer más concursos nunca en la vida. Necesito el cuadro derecho. El izquierdo no me sirve. Porque ¿para qué voy a pagar yo 100 dólares comprando mi gente, mandándome email? ¿Sabes qué diviso hace eso? Los gurús hispanos hacen esto. Cuando tienen un lanzamiento, dicen, ok, pre-lanzamiento. Vamos a dar tanto a los que nos mandan email de pre-lanzamiento porque estamos por abrir. En 5, 4, 3, 2 días abrimos. Mientras hay una captura de email en los lanzamientos hispanos. Ellos capturan email y dan plata a los que mandan email. Es normal hacer eso. No se dan cuenta que están recibiendo un montón de emails falsos y la gente que sabe el truco van a comprar email a microcentavo de gente de Bangladesh y de Afganistán y de Rusia y todo eso. No tengo nada contra ellos. Ellos necesitan plata. Están trabajando. Pero esa gente no quiere esos emails. ¿Para qué? Si yo voy a mandar email en español después. ¿No van a entender nada? Entonces, está mal. Entonces, yo dije, no, 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 no. Y pobrecitos que no tienen captcha 777 y están dejándose rellenar de emails falsos como locos. Imposible. Yo paré de hacer eso. ¿Tú viste que en la vida yo nunca después pagué plata? Desde dos años. Yo nunca pagué plata para que me den email porque me pueden estafar fácilmente. Ya aquí con captcha 777 nadie va a poder ser estafado más nunca. Es increíble. Es poderoso porque verificamos todo esto. Así que, la otra cosa importante para terminar este video es que tú tienes que guardar una reputación al tope, 100% con Aweber, GetResponse, MailChimp, los autorespondedores, SendGrid, Amazon. Pero también tienes que guardar tu reputación con Gmail, Yahoo, Hotmail, los proveedores de Internet. Entonces, son dos entidades, son dos departamentos donde tú puedes perder tu reputación. Si pierdes tu reputación, los emails llegan a spam o no los mandan, punto, en Hotmail hacen eso. La gente dice, Eric, no recibí tu email. Yo lo mandé. Mi sistema dice que lo recibiste. Sí. ¿Sabes dónde está? Gmail lo escondió. Gmail. Hotmail lo escondió. Llama a Hotmail y dile que te lo muestre. Él lo tiene. No te lo está mostrando. Ni en entrada, ni promoción, ni spam. Eric no está. No, es que está en la compañía Hotmail, pero Hotmail lo esconde. ¿Por qué? Porque yo tengo una mala reputación. Ah. Yo arreglé eso en el pasado porque me di cuenta que la reputación es muy importante. Si tengo una reputación baja, deciden de no mostrar, punto, no mostrar el email. Entonces, si tú quieres vivir en Internet, como yo, y tú haces plata cada vez que mandas email a la gente. O sea, cuando son email de promoción. A veces tú mandas educación, está bien. Pero si mando un email de promoción a 10.000 personas y solo 2.000 reciben mis emails y los demás están no en la bandera de entrada, no en promoción y quizás ni están en spam. ¿Cómo voy a? Yo voy a ganar plata, pero mi lista no es de 10.000. Mi lista, por la mala reputación que yo tengo, es de 2.000. ¿Cómo puedo hacer para tener una lista de 10.000 de verdad? Pues, número uno, deberías filtrar tu lista y sacar quizás un 500 o 1.000 que son malos. Al sacar 1.000 de 10.000, acabas de sacar 10% de los malos, tu reputación que estaba a 40% como me pasó hace un par de semanas, al sacar la basura, ya, boom, subes a 98, 99 y 100%. Por si acaso, lo malo, un 10%. ¿Empiezan los emails a llegar más a la bandera de entrada? ¿A otra con 9.000 emails? ¡Wow! La tasa de apertura es mucho más alta. O sea, están viendo mi email, no lo veían antes. ¿Estaba escondido o no estaba a ningún lado? Entonces, yo inventé Captcha 777 para ayudarme a ganar más plata. Esto se hizo para mí, no se hizo para ti. Pero, como quiero hacer aprovechar a los demás, yo voy a usar eso de hoy en adelante como loco. Voy a empezar a regalarte 100 dólares también a ti. Porque yo sé ahorita que nadie, nadie va a poder estafarnos y nos van a mandar email de verdad. Y eso, te lo digo para que sepas, voy a poder decir, quiero que sea un email de una persona, digamos, en España y uno de los 23 países de habla español. Tengo derecho ahorita con Captcha de hacer eso. Así que si viene una persona pagada, microcentavo de Rusia, su email no va a entrar. No es válido. ¿Qué pasó? No es válido. Otro email, otro email. Es que esta persona no puede. Esta frita no puede. Entonces, yo puedo bloquear países, puedo bloquear idioma, puedo bloquear de dónde vienen. Porque esa gente viene de un sistema de trabajo. Ellos trabajan. Están ganando puntos. Y para eso, tienen que estar en un sistema de trabajo. Puedo bloquear el sistema de trabajo. Oh. Entonces, y además a veces vienen sin navegador. ¿Qué es un sin navegador? Es una app. Es un software. Eso no tiene navegador. Bloqueado. Entonces, ya eso es una maravilla. En pocas palabras, CAPTCHA 777 te va a hacer mucho más dinero de lo normal con tu lista. Si no la tienes, ya vas a poder ya al fin tener una lista y sin miedo de tener una lista y que va a vender de verdad. Va a producir dinero. Tu reputación al tope y no vas a tener declaración que eres un spammer como loco. Oye, es un spam. Yo no sé. Tú me diste tu email. No, no te lo di. Ah, ¿será que te robaron tu email y alguien lo puso? ¿Quién sabe? Nadie va a saber si es eso. Es lo que está pasando. Entonces, nada más para decirte lo que pasa también en el mundo, es que hay grandes entidades para testearte. Ponete a prueba. Ponen en internet listas enormes de millones de emails listos para ser robados. Públicos en internet. Hay gente que son malos y roban esas listas. Pero no se dan cuenta que finalmente fueron puestas esas listas de emails falsos todos. Son emails declarados spam trap. Son trampa de email. Digamos, trampa.gmail.com. Es un email que no existe. Digamos, digamos. Y si Gmail, Yahoo, MSN, Hotmail, SendGrid, Aweber, GetResponse, MailChimp, Amazon. Ellos tienen la lista de todos los emails trampa. Ellos están esperando ver quién va a usar el email trampa.gmail.com. Eric Collin lo usó. Es un spammer. Porque él agarró el email en un lugar donde pusimos una trampa. ¡Lo atrapamos! Él robó en internet el email este, que era una trampa que hicimos. Y él lo puso en su lista. Y Aweber está enviando email a este email. ¡Lo atrapamos! Pierdes tu reputación. Y baja y baja y baja y baja hasta los baneos llegan. Ya casi tres veces me han baneado. Sin ser mi culpa, siendo mi culpa. Me han dicho los tres que es mi culpa. Yo digo, no, no es mi culpa. Es tu culpa. ¿Por qué? Explícame. Porque tú no filtras tu lista. Tú sabes que en la compu, desde 1994 tengo una compu. Yo pongo un antivirus. Porque sé desde que tengo mi primera compu que existen virus en el mundo. Tú debes tener un antivirus. Hay virus de email. ¿Dónde está tu antivirus de email? Es captcha 777. Es nuevo. Él es más que eso lo que tú estás viendo a la izquierda. Tenemos el lado izquierdo y derecho. Entonces te estamos salvando totalmente. Es el mejor antivirus de email que existe hoy en día en un simple JavaScript que tú pegas en tu página web y detectamos automáticamente dónde está el input, el campo de email y bloqueamos ahí mismo la mano en la masa. ¿Están poniendo el email malo? ¡Bum! No, no, no. Y no hay gancho verde. Hasta que el gancho verde aparezca, el email es malo. No lo quieres. Es excelente. Entonces tenemos oferta para ti de lanzamiento. Así que tú puedes ver que puedes comprar 2,000 a 100,000 verificaciones. Un crédito es una verificación de email. La competencia del momento que hace solamente la izquierda de mi cuadro anterior, ¿recuerdas? Cobra un centavo para eso. Por eso. Yo debería cobrar 5 centavos por verificaciones por todo lo que me cuesta al lado derecho. Cada cosa cuesta. ¿Ok? Yo cobro un centavo. Yo dije, mira, vamos a hacer algo. ¡Wow! Vamos a cobrar el mismo un centavo que la competencia cobra. Pero vamos a darle 5 veces más poder a mi gente. De hecho, no pueden comparar con nadie en el mundo porque no existe lo que yo hice. No hay ni una empresa en el planeta que hace todo lo que acabo de decirte en un solo verificador de email válido o falso. No hay. Tendrías que hacerlo con varios elementos y te costaría más. Ahora tenemos una cosa ¡Wow! Además, tenemos el privilegio. Te damos el privilegio de saber quién es el dueño del email, su nombre, apellido, dónde vive y sus redes sociales. Cuando lo tenemos, te lo mostramos. Si no se puede saber, no se sabe. Eso es algo mundial que cuesta bastante plata por cada verificación. Pero si quieres, podrías verificarlo también gastando unos créditos más. Si quieres, si es importante para ti. Te damos la posibilidad de eso. Nadie hace eso. Con los emails, verificador de email, digo. Entonces, estamos poniendo todo, todo, todo lo que es importante. Y estoy diciéndote, mira, lo más barato, lo más caro que tengo es un centavo por verificación con dos mil emails. Si compras cien mil verificaciones, te sale a menos de un centavo. Menos de la mitad de un centavo. ¿Ok? Punto cuatro de un centavo. O sea, menos de la mitad de un centavo. Esos créditos nunca terminan. Los tienes de por vida. Puedes usarlo cuando quieres. Aprovecha el lanzamiento para tener las verificaciones a precio bajo. Puedes subir tu lista que te va a descargar de Aweber GetResponse. La descargas en un tipo Excel, CSV. La subes a nuestro sistema y en un par de minutos te devolvemos dos Excel. Dos CSV. Uno de buenos emails y uno de malos emails. Los buenos y los malos, hazlo como tú quieres. Vas a Aweber GetResponse, donde sea, donde están tus emails y tú los botas. Tú botas 10% de tu lista mala. ¡Bum! Tu reputación va a empezar a subir con Gmail, etcétera, con Aweber, etcétera. Y ya empieza a ver resultados que tu bandea de entrada va subiendo. Más gente te puede leer al fin, más plata vas a poder ganar. Entonces, yo terminé este video. Es cortito, la versión cortita. Leí toda la carta de venta. Ve arriba en un blog también. Vas a poder aprender mucho más de lo que es importante, cómo es importante los emails. Y yo te espero. Yo te voy a ayudar muchísimo por detrás, porque yo vivo de internet. Vivo de email más bien. Así que yo sé, arriba vao, cómo cuidar los emails. Todo. Así que, yo te quiero ayudar. Solamente empieza con algo barato, si quieres. No importa. Pero una vez que vas a entrar, te vamos a educar con eso de email y todo eso, para que puedas subir tu negocio y ganar mucho más dinero de la normal. Así que, bueno, felicitación. Mil gracias. Te doy mi carta de venta. Cualquier dudas, tú nos escribes y te contestamos. Chao, chao. Gracias.